Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Sedeu, a clase de body combat. Me llamo Bárbara, soy de Polideportivo Malia de Valencia y vamos a hacer body combat juntos. Hoy no vamos a hacer calentamiento, pero primero los tracks son bastante suaves, vamos a trabajar ahí tanto la parte superior como la parte inferior del cuerpo, son los combates. Luego vamos a hacer un powertraining, muatai y otro powertraining, ¿vale? O sea que hoy la clase de poco a cien, ¿vale? Es una clase divertida, varios body combats y no te hace falta nada. Necesitas la esterilla si quieres en el powertraining número uno, apoyar las rodillas en flexiones o para que no resbales la esterilla debajo de las manos y nada más. botellita del agua, pero push play and go. ¡Comenzamos! guardia, derechernante, cara de verbock versus beatboxing. Diablo aprob, cross, jump, cross. Diablo aprob, cross, jab, cross. No, stop. El apropat, golpe corto desde tu abdomen porque va a cober la barbilla de tu oponente. En el cross, golpea boca, nariz y rota los hombros. Cambia patada frontal, nada más. patada frontal. En la patada frontal, bolo de pie, estómago del tu oponente y hay que patada atrás. Patada atrás, golpea con el trabón y juntando el suelo, brazo amplio, cross, patada frontal, patada frontal, patada atrás. Suave. Cambia guardia, izquierda delante y con un poco sencillo. Rota desde los hombros. Poco a poco va a aplicarlo con un poquito más potencial. Una más. Pasar afrontado. Nada más. Hombros atrás. Caledas delante. Andere atrás. Hop, hop. En la patada atrás. Estira la pierna. Caledas apuntando delante. Completo. Jump, abra, cross, jump, cross. Pam, pam. Caledas en una línea en la patada atrás. Stop. Guardia frontal. Guardia de karate. Levanta pecho. Tenza abdomen. Bloqueo. Derecha abajo mitad. Abajo mitad. Izquierda. Bloquea dentro de la rodilla. Gema altura del hombro. Karate. Control. Y trabajo por las piernas. Baja las caderas. Baja las caderas. Y añade. Baja la lateral. En la patada lateral. Volta con el canto de pie. Y recoge la rodilla a tu estómago. Una más. Combo. Una más. Combo. Derecha delante. Ya vamos atrás, pero ya atrás. Pronto. Atrás. Una más. Stop. Guardia de karate. Separa piernas. Bloquea. Y pierda. Levanta. Levanta pecho. Y tanto así músculos de la espalda. Controla cada bloqueo, cada movimiento. Añade para cara. Cuando voltea, pie, push forward. Busca diferentes alturas. Una más. Izquierda. Ya adelante. Croce, acroce. Croce, acroce. Dos más. Última. Stop. Muy bien. Tractos. Otra vez. Taekwondo kickboxing. Karate. Guardia frontal. Mano derecha adelante. Mano derecha adelante. Mano agata. Karate punch. Izquierda. Nada más. Bajo en las piernas. Bajo las carreras. Dame dos. Añade. Añade. Pequeñito rebote. En las caras de punch. Golpe a pecho. Flexos. Añade. Pajara frontal. Una más. Yabobu. Izquierda. Nada. De karate. Aquí en boxing de nuevo. Costillas. Cabeza. Baja en las piernas. Y levanta. Buk. Con los 90 grados. Puño. Costillas. Mandíbula. Siguiente. Añade. Nostronía derecha. Siguiente. Una patada atrás. Yabobu. Dos más. I've done my mission. Karate punch. Josh. Nada. Tripla rotación. Calera. Hombre o puño. Ahora. Se va más rápido. ¿Sabes qué? Pasar afrontado. Nada, nada, nada. Na, 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 na. Na, na, na. And never look back. Una más. Como dos. Keep boxing. Yabobu. Dos rodillas. Para atrás. Para atrás. Para atrás. No. 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 Karate panos. nada más ya me dios girafuño agarra la patada frontal una más ya por un hook, derecha nada en un cero de tres relaja relaja los hombros aprieta puños y en un hook codo ligeramente encima del hombro dos rodillas patada atrás maté su misión en la rodilla extien de la peina calo en algún peo cada vez más dos baja menos piernas y ahora mira se más rápido dispara andale frontal una más vuelve a kickboxing ya por un hook you gotta let it go you gotta let it go karate punch muy bien tercer track favor training comenzamos desde abajo luego vamos arriba volvemos abajo y de nuevo arriba ok tu combo aquí desde el suelo manos fuera de los hombros posición de flexión un jack o push up ocho climbers sino eso desde abajo arriba abajo dos rodillas son cuatro repeticiones prepárate prepárate jack push up ocho siete seis opción levanta baja push una más push up a tiempo baja sube pecho a altura de codos codos ligeramente atrás abdomen quieto oye cuatro tres dos combo jack push up una más stop sub arriba como sencillo derecha adelante cinco jump cross un poco superman punch cinco uno para y levanta la pierna atrás desde el suelo lanza el hombro rota desde el abdomen si te encuentras bien añade hop añade sprung abajo opción jack cinco superman azúbal cuatro más cuatro más stop 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 no los más dos más ahora sí bien vuelve al suelo repetimos lo mismo trabajo de piernas trabajo de core manos fuera un jack un push up ocho climbers intenta hacer por lo menos una repetición de pies colocadas manos apretá abdomen listo listo go jack jack push up ocho siete seis una más push up dieciséis no stop baja sube go combo go jack push up ocho 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 go push up ocho ocho dos más última uuuh ahora sí que tal tus brazos que tal tus hombros la respuesta es mal cinco cinco jump cross un cross lento en el cross giramos pulga abajo rota crunch de acumen ale na la pierna y ane via hop ane despron ocho 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 jack ocho 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 dwa muy bien nos quedan dos Muatai y otro power training vamos a poner el Muatai yo creo que es mi Muatai favorito guardia derecha delante cuatro jump cross triple el coro el jump cross boca en arriba el coro a la mandibula ¿por qué pico el coro? porque golplas tres veces una más rodilla 16 rodilla del estómago tabla del gluteo combo a las rodillas cuatro cuatro tres el coro el coro rodilla del gluteo rodilla del gluteo del gluteo desciéndete desciéndete nadie nalo abre pecho golpea alto ábre pecho golpea Cuatro. Trabajamos cuatro. Una más. Ojo uno. Cuatro. Tres. Cuatro. En la rodilla. Alarga brazos. Manos a las caderas. Cambio a barril. Intienta. Cuatro. Tres. En el colo. Abre pecho. Manos cerca del pecho. Perota. Trabajo de otro. Bíceps, tríceps. Arriba atrás. Dieciséis. Tú. Igual con la música. Combo. Combo. Cuatro rodillas. Hace una rodilla. Coge la cabeza. Leva la rodilla. A suelto. A suelto la boca. Desde arriba. Desde abajo. Trabajo. 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 Abre pecho. Abre pecho. Alarga abdomen. Cuatro. Trabajo. Trabajo. Cuatro. No creo que hayas madura. Un. Combo. Una más. Trabajo. 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 bien tres más altos una más prioridad, los derecha los izquierda calma apretarles de la abdomen y escuchar estirar los dos manos a las caderas ocho, ocho ocho, siete, seis cambia ocho, ocho cambia pecho delante cambia cambia cuatro, cuatro y ocho y ocho y 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 Una a una. Stop. Genial. Último trap. Oba, un training más. Estira hombro. Otro hombro. Se va a hacer falta. Guardia. Derecho adelante. Hook. Hook derecha. Hook izquierda. Mantén los puntos cerca de la mandibular. Mira como. Cuatro. Y doble hook. En el hook. El cuerpo. Una cadena. Rota, rota. Nivel dos. El jump cross. Más lejos. El hook. Más cerrado. Más potente. Una más. Jump. Derecha. Treinta y dos jumps. A la B. Pequeño paso. Lo que quiero es que haza que es delante. Tienes que ser rápido. Tienes que pensar rápido. Añade melodía. Muño. Rota el puño. Rota el puño. Gira el puño. Arta abajo. Cuatro. Hook. Hook. Baja más. Corre. Levanta las orillas. Levanta el pecho. Cambia guardia. Salto de brazos. Mirar hacia esquina. Ponga saltos. Hook. Higiene derecha. Abre la puño. Y cuando lo haces el hook, colo ligeramente encima de la muñeca. Seguro salto. Te queda uno más. Pero equipo, no me va de eso. Aunque te lo pasas bien, potencia. Me dice el guay. Lo por qué estás aquí. Lo por qué entrenas conmigo. Solo jump. Levanta la boca atrás desde el suelo. Rápido. Boxador. Trabajo en las piernas. Queda la rodilla. Ahora, cuando estás cansado, evitamos de caer en los puños. Mantén un puño bien alto, guardia alta. Como? Una más. Última. Corre. Llegando a los pies. Una salto más. Guardia. Frontal, llamo u. Llamo derecha. Llamo izquierda. Cuatro, llamo. Llamo de hook. La potencia. Desde el centro del cuerpo. Solo ya. Veinticinco segundos. Estás con alguien. Acerca a la persona. Nota la energía. Arriba. Muy buen trabajo. Estira. Baja los hombros. Manos delante. Álvaro las escapuladas. Coge aire. Estira. Ombro derecho. Ombro izquierdo. Ombro izquierdo. Guantos. Agustina. Corea talón. Tema. Y, ombro izquierdo. equilíbrate rodillas juntas, tablo, dedo, levanta, pecho tablo, suelo, baja, pecho ciegas, mano a la pie vuelve arriba coge aire mano, puño muchísimas gracias cuidaos, hasta luego